Para cambiar la mentalidad de la gente y no dejar que una narrativa que es liberticida controle la agenda El riesgo más grande pasó por ahora Han sido los más grandes fracasos sociales y económicos Acá se está incubando un huracán El divulgador liberal Axel Kaiser habló junto al expresidente Iván Duque acerca de temas importantísimos relacionados con Chile Sobre todo la seguridad y obviamente un poquito de picante relacionado con la presidencia Nuestro invitado de hoy es Axel Kaiser Economista, abogado, analista y uno de los pensadores políticos jóvenes más influyentes de América Latina Se podría decir también que ha sido uno de los precursores del movimiento libertario moderno en América Latina Ha producido más de 10 publicaciones, muchos bestsellers y recientemente ha publicado El Economista Callejero Una obra donde llega al corazón de los jóvenes de América Latina y donde expresa ideas económicas con una claridad absolutamente diáfana Axel, bienvenido a Tres Respuestas, es un gusto tenerte acá Muchas gracias por la invitación presidente, es un honor estar aquí conversando con usted de temas tan relevantes para la región Bueno, yo quiero empezar por un tema y es que tus ideas han sido escuchadas en toda la región Has defendido la libertad económica, has defendido el capitalismo con vigor Pero lo has hecho también mostrando que es a través de la empresa como se produce crecimiento, prosperidad, se genera empleo Y yo quisiera provocar la primera respuesta y es cómo podemos defender mucho mejor la libertad económica Y la libre empresa en un contexto donde hay tanto ideologismo, tanto prejuicio que está siendo sembrado por sectores radicales Que además claramente gobierna muchos de nuestros países con demagogia Si nosotros no hacemos una defensa de la empresa privada, de las ideas de la libertad económica, de mercado Que al final la libertad económica es la que tenemos los individuos de perseguir nuestros fines y nuestros sueños Con aquello que hemos producido a partir de nuestro esfuerzo sin que otros nos impidan hacerlo Eso es lo que es la libertad económica, es parte de la libertad integral Bueno, es indispensable anclarla en un discurso moral No puede ser solamente hablar sobre el crecimiento del PIB y sobre estadísticas Tiene que ser un discurso, una narrativa que apele al sentido de justicia de la ciudadanía Y que es más justo que las personas tengan la posibilidad de pararse sobre sus propios pies Que el Estado tenga el rol de garantizar condiciones básicas, digamos, de oportunidades En el sentido de igualdad ante la ley, de que haya seguridad jurídica Pero que por lo demás la dignidad de los seres humanos pasa porque nos paremos sobre nuestros propios pies Porque de eso depende que tengamos una responsabilidad sobre nuestras vidas De lo contrario, otros tienen que ser responsables de nuestras vidas Y toda esa discusión se dio muy fuerte en Argentina en el caso de Javier Milei, por ejemplo Que él siempre insistió en la superioridad moral de las ideas de libertad Que inevitablemente están asociadas al sistema de economía de libre empresa Entonces, es importante tener claro que el discurso no puede ser economicista solamente Y pragmático, tiene que ser un discurso moral que es lo que motiva y mueve Los sentimientos más profundos de la gente y también de las nuevas generaciones Especialmente los jóvenes que ven en una causa justa, moral Una épica de la cual carece el argumento meramente técnico Hay muchos sectores que se autodenominan progresistas en América Latina Y en alguna ocasión los he llamado pobrecistas Porque cuando gobiernan son expertos en deprimir las economías Generar incertidumbre, afectar los sectores que más empleo generan Y ellos tratan casi que de hacer justicia social por decreto o por discurso Cuando la evidencia nos muestra que es a través de un sistema de libertades económicas Donde se pueden generar más empresas, donde se genera más inversión Donde se generan además empleos de calidad, con estabilidad Donde realmente se producen los grandes cambios Pero, ¿qué crees tú que ha hecho falta en el discurso de defensa de la libertad económica en América Latina Para que tengan de pronto a veces más eficacia comunicacional en algunos lugares Los demagogos y los pobrecistas Cuando la superioridad moral es evidente Desde el punto de vista de los resultados que trae Un sistema de libertades económicas que detona inversión y crecimiento Yo creo que hay dos elementos muy importantes Y lo vivimos en Chile fuertemente en las últimas décadas Cómo avanzó este discurso que se disfraza de justicia social Pero en realidad es un incremento del tamaño del Estado De manos de quienes controlan el poder para poner a sus amigos Y tener cada vez más dominio sobre la vida de los individuos Y un elemento es precisamente lo que planteaba yo El sentido de justicia Douglas North, el premio Nobel de Economía, hablaba del sense of fairness Y decía que es muy importante tener arraigado un sense of fairness en la ciudadanía Que sea proclive a las ideas de libertad, de emprendimiento De que el Estado tenga límites, de que el gobierno no se meta en todo De que la propiedad privada sea protegida y todas esas cosas Entonces el sentido de justicia De que no está mal en un orden libre que haya desigualdad, por ejemplo Si es que hay iguales reglas para todo Y que entonces también se generan espacios de oportunidades Para que los que están abajo suban Y los que no lo hacen bien están arriba Bajen, es parte de la desigualdad dinámica de una sociedad libre Eso por un lado y por otro Y por eso escribió el economista callejero Que le ha ido muy bien a América Latina En Chile es el libro de Economía más vendido en la historia del país Es la alfabetización económica porque creo que mucho de esta demagogia Este populismo se nutre de una falta de cultura general en términos de economía básica ¿Qué es un precio? ¿Por qué funcionan los precios como mecanismo de regulación y transmisión de información? Para que haya mejores cantidades de recursos para todos Y haya más oportunidades, etc. Porque es una tontería fijar los precios desde el Estado, por ejemplo Y cosas de ese estilo ¿Qué es lo que determina nuestro ingreso? ¿Lo determina una ley que va a imponer el gobierno? ¿O lo determina nuestra productividad como personas que hemos aprendido habilidades? Todo eso yo lo hice en ese libro Que se ha publicado en varios idiomas, en varios países Incluyendo Alemania, Polonia, Estados Unidos Ha sido realmente un éxito Pero es una introducción para público general de 120 páginas Muy celebrada por economistas como Didri McCloskey y otros Porque lo que pasa con nuestros economistas es que escriben para especialistas Entonces nadie entiende de lo que están hablando Y usan gráfico Y yo tengo un amigo, ex ministro de Hacienda acá en Chile Que me contó que le había escrito un libro de introducción a la economía Y que no le había ido bien con las ventas Bueno, claro, porque había puesto muchas fórmulas matemáticas, gráficos Y cosas que en realidad tal vez lo puede leer una persona que está estudiando En la universidad economía, ¿no? De manera más profesional Pero para la gran cantidad de la ciudadanía, de la masa Los conceptos económicos son totalmente ajenos Y le tienen algo de miedo Y a mí mucha gente me llegó a decir Por fin no me sentí tonto porque leí tu libro Y pude entender de lo que estabas hablando Y esta es la gran escuela de Friedrich Bastiat De Henry Hatzle y de otros más Que explicaban en simple Temas que son aparentemente complejos y no tienen por qué serlo Y esa alfabetización económica creo que ayuda mucho A contrarrestar el efecto del discurso demagógico Que se baja en intuiciones muy primitivas Y en prejuicios que están súper extendidos entre la ciudadanía Hay algo que me llamó la atención Nosotros nos vimos en Santiago de Chile hace pocos días Al día siguiente pasé por una librería Compré el libro Y como decimos coloquialmente Empecé a echarle muela Empecé a devorarlo Y me llamó la atención Que mientras leía Me acordé una conversación que tuve Con algunos egresados De la escuela de gobierno de Oxford en Chile Y uno de ellos me decía Mire, es que El día antes del llamado Estallido social Uno ve cómo estaban Los indicadores económicos Y sociales de Chile Y tal vez Han sido los mejores indicadores Que Chile Ha podido disfrutar Por lo menos en su historia reciente Y asocio esto Con una conversación que tuve En alguna ocasión con Sebastián Piñera Donde él se sorprendía De ver tanto progreso económico Social En muchos indicadores y frentes Pero La guerra de la comunicación Y de tratar de sembrar Odio, polarización y rechazo De algunos sectores radicales Hizo prácticamente Que la juventud No reconociera Todos esos avances Yo quisiera preguntarte Como chileno Como economista Y asociarlo también Con ese último libro ¿Qué ha hecho falta Para que haya un sentimiento De progreso Y que entendamos Que más importante Que caer en la trampa De los discursos De la revolución Es mucho más importante Ver la evolución De muchas de estas ideas Económicas Cuando han traído Tanto beneficios Para el pueblo chileno Sí La narrativa Es una parte fundamental Los seres humanos Somos una especie Contadora de historias Nos encantan Las novelas La religión ¿Qué es lo que son? Son historias Básicamente Que nos dan un sentido Nos dan un propósito Nos dan una orientación No estoy discutiendo De cuánta verdad Hay en las religiones Estoy simplemente Explicando que son historias La Biblia es una historia Star Wars es una historia Las películas El cine Nos gustan las historias El storytelling Hay un libro famoso Que habla de que Los seres humanos Somos una storytelling species Entonces nosotros Somos capaces De creer cuestiones Incluso cuando toda la evidencia Indica que es contrario A lo que se está diciendo En la historia Las ideologías Son el mejor ejemplo El marxismo El nazismo Son historias Son ciertos Son una descripción De cómo funciona El mundo Y al mismo tiempo Una prescripción De cómo debiera funcionar El mundo Lamentablemente Terminaron en totalitarismo Por el conjunto de ideas Que ellos Promovían Estas ideologías Entonces Douglas North Que lo voy a citar de nuevo A mí me gusta mucho Este economista Porque él Él entra a estudiar Las ideologías Y es muy importante El impacto institucional Dice Las ideologías Son materias de fe Antes que de razón Y subsisten Pese a las abrumadoras Pruebas en contrario Lo estoy citando textual Entonces Los seres humanos Dado nuestra naturaleza Emocional Nos importa mucho El sentido de lo justo De lo bueno De lo malo Etcétera Claro Cuando a ti te repiten Y es lo que ocurrió en Chile Una historia Durante 15 años Y lo ves en los medios de comunicación Por los intelectuales Las universidades En todos lados Los artistas De que este es el país Más injusto Y más desigual del planeta De que acá solo los ricos Se han beneficiado De la libertad económica Etcétera Etcétera Terminas eligiendo A Michelle Bachelet En su segundo gobierno Que lo que ella promete Es Y lo plantean así Una retroexcavadora Para deshacerse De este neoliberalismo El famoso concepto Que le encanta A la izquierda Latinoamericana Deshacerse del neoliberalismo Que deshacerse de la libertad económica La libertad de los individuos Desarrollar su plan de vida ¿No es cierto? Con sus recursos Bueno Y ahí yo tengo una discrepancia Con el diagnóstico Que hicieron ellos Los economistas Con los que habló el presidente Porque Cuando uno ve El gobierno de Piñera De Sebastián Piñera Su primer gobierno Tuvo un crecimiento económico Promedio de 5.3% Del producto por año Y Bachelet Tuvo un 1.8% 1.7% Entonces ¿Qué ocurre? Que cuando Cuando llega ella Y hace toda esta reforma Porque tenía mayoría En el Congreso Destrozó La capacidad De creación De riqueza De la economía chilena Y llevamos una década Con un crecimiento Per cápita De 0.6% Una década perdida Y claro El segundo gobierno Del presidente Piñera Promete tiempos mejores Ese fue el slogan De su campaña No logra establecer Esos tiempos mejores Y yo creo que Ahí se acumuló Mucha frustración Y eso Es un Factor decisivo Para explicar La crisis del 19 Sin contar Los elementos Organizados De violencia Que hubo De distintos Grupos Y que probablemente Hubo influencia Extranjera también Pero Esa narrativa Fue la que nos llevó A romper Las instituciones Que permitían El crecimiento económico Yo creo que Si el país Crecía 4 o 5% No habríamos tenido La crisis del 19 O sea Así que Yo le atribuyo En gran medida Al gobierno de Bachelet Por su reforma Y la retórica Que se instaló antes El desastre Que tuvimos Al año 2019 Pues es que Yo creo que Ahí tocas un tema También Bastante importante Porque En muchos lugares De América Latina Hay como una Animadversión De empresarios De participar Activamente En la discusión Política Ellos dicen A mí no me gusta Meterme en política Pero resulta Que cuando no se meten En política La política Sí se mete con ellos Y estamos viendo Por ejemplo Un crecimiento En la sobreregulación O inclusive Viene un nuevo brote De estatización Lo que está pasando En varios países En la discusión De los sistemas Pensionales Ustedes lo han vivido En Chile En Colombia También se ha discutido Una reforma Y ahí me gustaría Detenerme un segundo Y es Cuéntanos ¿Cómo avanza Ese debate De la reforma Del sistema Pensional chileno Toda vez que Hubo países Como Colombia Que siguieron El modelo chileno Y qué lecciones Le puede dar A Colombia La forma Como se ha conducido El debate El debate pensional En Chile Ese es uno De mis temas Favoritos El del sistema De pensiones Porque la privatización La inventamos Acá en Chile Con los Chicago Boys José Piñera Fue el principal Arquitecto De la privatización Del sistema De pensiones De social security Después se exportó A distintos países Entre los cuales Se encuentra Colombia Y hace varios años Yo recuerdo Como 10 años atrás La asociación De directores De los distintos Fondos de pensiones En Chile Me invitaron A darles una charla A ellos Estaban todos En el Hotel Sheraton En Viña del Mar Y yo les hago Una presentación Y les digo Miren Cuando uno lee De lo que la izquierda Está hablando En nuestro país Incluso sectores De centro izquierda Que uno habría esperado Más de ellos Acá se está incubando Un huracán Porque cuando las ideas Empiezan a cambiar En contra de una Determinada institución Y parten los intelectuales Con esto Después lo toman los políticos Y empieza a percolar Hacia el resto de la sociedad Es cuando la institución Se queda sin respaldo público Y en ese momento Es cuando hay un capital político Para derrumbarla Nosotros llegamos a tener Casi un millón de personas Marchando en contra De las AFPs en Chile Los fondos de pensiones privados Y eso pasó Varios años después Que yo les advertí Hagan campaña comunicacional Explíquenle a la gente Qué es lo que es Un fondo de pensión El 70% De los ciudadanos En Chile Que portaba Al fondo de pensión No tenía idea Que los fondos eran de ellos Tal vez en Colombia Eso es distinto Habría que ver los datos Entonces ¿Qué ocurrió? Que la izquierda ganó Esa batalla comunicacional Y realmente estuvimos A punto de destrozar el sistema Los miembros del gobierno De hoy De Gabriel Boric Camila Vallejo Entre otros Que posee al gobierno Presentaron un proyecto de ley Para estatizar completamente El sistema Cuando estaban en el parlamento Ahora En parte Lo que nos salvó Fue un accidente histórico Que fue la pandemia ¿Por qué? Porque en la pandemia Se permitió a la gente Retirar Lo que técnicamente Está muy mal Pero se le permitió a la gente Retirar parte de sus fondos ahorrados Como no podían ir a trabajar Y había cuarentenas Y ahí la gente se dio cuenta La plata la tengo en la cuenta No es verdad Lo que me están diciendo Que se la están robando Los dueños de la AFP O se la está llevando Otro grupo económico O lo que sea Y entonces La popularidad de las AFP Se disparó En las encuestas Y hoy Es políticamente inviable Plantear la estatización Del sistema Aun cuando el gobierno Que tenemos Trata de pasar Acá decimos gato por liebre E intentar Normas y reformas Al sistema Para poder estatizarlas O irlas gradualmente Estatizando Volviendo a un sistema de reparto Entonces yo diría Que la principal lección Para el caso colombiano Es tener Una defensa muy dura Y muy activa Nosotros lo hicimos Acá en Chile Yo era uno de los principales voceros Contra el movimiento No más AFP Explicando el sistema Y hacerse cargo Del tema comunicacional Invertir dinero No le habría costado nada Para las cifras Que manejaban Los fondos de pensiones Buenas campañas Comunicacionales Para explicarlo Empezaron a hacer después Cuando ya era más tarde Ahora lo están haciendo De manera mucho más decidida ¿No? Pero claro El riesgo más grande Pasó por ahora Y si se aprobaba La nueva constitución Que rechazamos La primera Ahí se acababa El sistema completamente O sea Ahí no había ninguna duda Y eso fue una de las razones Que la gente votó Rechazo por la constitución Así que eso Lo logramos revertir Hay un tema Axel Yo creo que hay dos cosas Que tocas Tocas narrativa Estamos hablando también De esos prejuicios ideológicos Y la idea de venderle A la juventud Durante muchos años La idea de que todo está mal De que hay una frustración De que hay una gran acumulación De capital Etcétera Etcétera Pero inclusive cuando Uno tiene conversaciones Sobre América Latina Y es algo que a mí Me ha llamado mucho la atención Porque las he tenido En la Universidad de Oxford Recientemente Los últimos 30 años En América Latina Si uno los toma Prácticamente Desde el comienzo De los noventas Con el consenso De Washington Hasta el año 2022 Para hacer un corte Uno se da cuenta Con que la región Progresó muchísimo Progresó en salud Progresó en educación Progresó en exportaciones Progresó en infraestructura Progresó en la provisión De agua De saneamiento En expectativa de vida Expansión de la clase media Casi que son 30 años Muy importantes En el desarrollo De América Latina Pero coincidencialmente En los últimos 15 años O 20 años Se ha incubado Una idea Y es que Ese modelo Es un modelo Fracasado Improductivo Y resulta que Quienes han adoptado La antítesis De esa promoción De la libertad económica En América Latina Han sido los más grandes Fracasos sociales Y económicos Uno lo ve en Venezuela Uno lo ve en Nicaragua Uno ve ahora Recientemente Como ya Bolivia empieza A sufrir las consecuencias De toda esa asfixia Creada por ese modelo Uno ve también Los efectos Que tuvo para el Ecuador El gobierno De Rafael Correa Por solamente Mencionar algunos O los Kirchner En Argentina Entonces La pregunta Axel Kaiser El pensador político Que también tiene una gran conexión Con la juventud Es ¿Cómo ganar Esa batalla argumentativa? ¿Cómo fortalecemos La pedagogía Para que no tengamos Una juventud Que pierda la capacidad De elegir Libremente Y en democracia? Es muy importante Presidente Tener ideas claras Transmitidas de manera simple Con mucho coraje Creo que ese es un ingrediente esencial No hay espacio A medias tintas Cuando se trata De defender la libertad Los derechos individuales La democracia Hay que ser categórico Y Utilizando plataformas Que hoy día Son definitivas Y decisivas Con la gente joven Las redes sociales Youtube Instagram TikTok Todas esas cosas Son muy importantes De hecho El fenómeno libertario Que estamos viendo ahora En América Latina Y que CNN en español Acaba de sacar Un reportaje sobre esto Donde me entrevistan a mí Y hablan del tema Milet Y hablan de cómo se están En otros países de la región Es en buena medida Un producto de las redes sociales De que nosotros Los que estamos activamente En esta batalla Hemos logrado llegar A las nuevas generaciones Teniendo esta presencia En redes sociales Que se convierte En una escuela Alternativa A lo que la mayoría De los estudiantes Reciben en la universidad Que en general Están capturadas Por intelectuales de izquierda O en las escuelas también Y yo creo que Esos tres ingredientes Coraje Claridad mental Claridad de ideas Simplicidad Y uso de nuevas tecnologías A lo cual Yo le agregaría recursos Hay que decir Que hay empresarios Importantes de la región Como Salim Matar En Brasil Nicolás Ibañe Y Dag Fonapen En Chile Ricardo Salinas En México Hay algunos Otros ejemplos Que realmente Han puesto recursos Para que haya instituciones Think tanks Centros de estudio Intelectuales Que pueden dedicarse a esto Es un ejemplo El caso personal O sea Yo creo La Fundación Para el Progreso Junto con Nicolás Ibañe Y Dag Fonapen Y hoy día Sale un artículo En Forbes Que somos El think tank Con más impacto En YouTube En toda América Incluyendo Estados Unidos Y uno de los Con más impacto En las otras redes sociales Y claro Eso explica Que tengamos Cientos de miles Si no millones De seguidores Ya De estas ideas En Chile Y fuera de Chile Así que Yo diría Que esos son los ingredientes Y yo hago un llamado A la comunidad empresarial En ese sentido También la colombiana Con quienes yo me he reunido Años atrás Importantes empresarios De allá Y que los invitaba A ser parte activa De esta lucha cultural Para cambiar la mentalidad De la gente Y no dejar que una narrativa Que es liberticida Controle la agenda Porque de lo contrario Tú pierdes el país Pues es que Hay algo que A mí me llama mucho la atención Y es que Muchos de los debates Que están ocurriendo Hoy en América Latina De alguna manera Ya han pasado Recientemente en Chile Este caso De la reforma pensional Es uno Pero también hay otro tema Que ha sido bastante polémico En el caso de Colombia Y tiene que ver Con el sistema de salud Porque Chile También ha logrado Consolidar desde los años Ochentas Hasta hoy Una especie De régimen mixto Donde haya sistemas De aseguramiento Donde también hay Participación del Estado En algunos tipos De población Sobre todo Para cubrir Lo que se conocen Como fallas de mercado Etcétera Pero también en Chile Tiene que ser destrozado Y por eso Michelle Bachelet En su segundo gobierno Por ejemplo Terminó con la educación Particular subvencional Menos como la conocíamos Bueno Entonces ahora ¿Qué pasa? Que las ISAPRES Que es nuestro sistema De seguro de salud privado Que uno paga un porcentaje Público privado En instituciones privadas De vez en cuando Son 9 millones de personas En general Que dependen de este sistema Bueno Pero como tenemos Un gobierno de extrema izquierda Lo que quieren ellos Es que quebre el sistema Entonces ¿Qué ocurre? Hay un fallo De la Corte Suprema De justicia en Chile Que es un poco técnico Pero obliga básicamente A las ISAPRES A devolver Más de mil millones de dólares Que obviamente Las aseguradoras no tienen Y lo hace De manera bastante arbitraria Porque el fallo Que se hubiera obligado A un caso en específico La Corte Suprema Extiende efectos generales Lo cual es completamente Contrario al Estado de Derecho Y eso tiene que ver Con que tenemos Especialmente un miembro Que es Sergio Muñoz Que es un activista De izquierda dura Que está en la Corte Suprema Y entonces él Se pone a ser de legislador Y estamos en la situación ahora En que la ley Que se ha enviado al Congreso La ley corta Para resolver el problema De la ISAPRES Que nos queden Tres millones de personas Sin seguro salud Y nueve millones Muchos de los cuales Están en tratamiento En estas clínicas privadas O reciben atenciones Bueno Esa ley no se está aprobando ¿Por qué? Porque el gobierno La está bloqueando O sectores del gobierno En el parlamento En realidad Y Si esto es así En dos semanas más O tres semanas más Que es el plazo que hay Para que se cumpla La que dio la Corte Suprema Podríamos tener Que entran en insolvencia Varias de estas aseguradoras Y vamos a tener Una catástrofe Como nunca se ha visto En materia de salud En nuestro país Porque van a morir Muchas personas Ya mueren 37.000 personas Al año en Chile En listas de espera En el sistema estatal Si a esto le sumamos Si a esto le sumamos Que toda esta gente Va a tener que ir 3 millones de personas Al sistema estatal Que ya está colapsado ¿No? Y otras tantas Que están recibiendo Tratamientos para el cáncer Y otras Que no van a poder Seguir haciéndolo Porque van a quebrar También los prestadores Clínicas privadas Y otras Entonces Podemos tener Una apocalipsis Que yo creo Que el gobierno Boric no sobreviviría Eso es lo que a mí Me parece curioso Que a pesar de que Le puede costar Al gobierno No terminar Ellos En su obsesión ideológica Están dispuestos A enterrar El sistema de salud privado Yo creo que En última instancia Van a sacar Alguna norma Para frenarlo Y ahí Axel Digámoslo Como se nos está acabando El tiempo Quiero hacer Una de las preguntas Así corticas Pero tú coincides En que uno de los métodos Que estamos viendo En América Latina En muchos de los gobiernos Pobrecistas Y lo digo además Con la ironía Que les encanta hablar De progresividad O de progreso Y en realidad Lo que hay es Una regresividad Pero muchos Están llevando A que estos sectores Donde hay participación Privada Se asfixien Para detonar la crisis Y después tratar De intervenirlos Por la vía excepcional Ahí te haría Una pregunta Y la otra Es ¿Cómo Estás viendo Los retos Que enfrenta Javier Milei Por ejemplo En el caso De Argentina Donde obviamente Tiene que seguir Luchando contra la inflación Tiene que seguir Generando Saneamiento De las finanzas públicas Pero al mismo tiempo Saber manejar La presión De las demandas Sociales De su pueblo Es muy cierto Presidente O sea Yo creo que llegan Con el propósito Específico De liquidar Por razones Biológicas Y del control Del poder Sobre la vida De los ciudadanos Los sistemas De privado La colaboración Pública y privada Y lo hacen De manera Soslayada A veces Indirecta Como es el caso De Chile Y como creo Que está pasando También en Colombia No llegan Y dicen Voy a estatizarlo Todo Sino que Las ponen En una situación En que es imposible Que sigan operando Y después Entonces justifican La intervención Del Estado O el control Del Estado Sobre el sistema Que en teoría Falló porque era Abusivo O era malo Etcétera Y así se lo venden A la población Para hacerlo legítimo Pero lo que buscan Es exactamente Lo mismo Que si ellos Quisieran ir Y estatizarlo Todo De frentón Y eso no es nada Nuevo en la historia De nuestra región Ahora en cuanto A Javier Milei Lo increíble De su caso Es que a pesar De haber ajustado Trece puntos de quince De déficit Que tenía entre El banco central Y el gobierno central Del producto Él La popularidad Sigue por sobre Un cincuenta por ciento La última cuesta Que ve yo Cincuenta y siete por ciento Y yo creo que Lo relevante Es ese cambio De mentalidad Y de ideas Que se dio En Argentina Donde él todavía Tiene un setenta por ciento Casi de apoyo Entre la gente joven Que es la misma Que cuando votó Le dio un setenta por ciento O sea Él tiene un núcleo duro De apoyo Entre la gente joven Que tiene que ver Con esta revolución Liberal libertaria Que se hizo Y ellos nunca más Van a ser peronistas Entonces ahí Él tiene Un gran capital político En la medida de más En que no se mueva Hacia el centro Y no empiece a ceder Ese núcleo Que espera Resoluciones radicales Va a seguir operando Y respecto a los números Le están dando bien O sea Se espera que ahora La inflación sea de un dígito En este mes Que va a pasar ahora En abril Y eso le va a dar A él un éxito político Que lo va todavía A fortalecer más A mi modo de ver Y ahora vamos a ver Qué pasa con la ley Omnibus Que la están reenviando Al parlamento A ver si hacen Las reformas estructurales Pero tienen buenas posibilidades De que resulte Por la negociación Que tiene ahí Usted lo sabe mejor que yo Con los gobernadores A cambio de restituir Este impuesto a las ganancias Que las provincias Necesitan dinero Y eso fue Un poco un golpe de suerte Que le tocó a mi ley Que lo derogaron antes Pero Yo pienso que En última instancia Él va a tener éxito Y esto va a tener un efecto Sobre todo América Latina Colosal Y me atrevería incluso A pronosticar Yo sé que es prematuro Puede pasar cualquier cosa Que no tiene Pocas opciones De ser elegido Tiene muchas opciones De ser elegido Y tener dos gobiernos Pues yo creo que la economía Va a despegar el próximo año En Argentina Y una pregunta final Axel Chile Chile tiene elecciones En el año 2025 Y obviamente Lo que pase en Chile Tendrá efectos En lo que ocurra En Colombia En el 2026 Y muy seguramente También en Brasil Y muy seguramente En otros países Que tendrán Procesos electorales Y que además Hay un Hay un gran sentimiento Digámoslo De rechazo A muchas De las medidas Demagógicas ¿Qué anticipas De las elecciones Chilenas del 2025? ¿Cómo ¿Cómo ves Por lo menos El resultado final? Yo creo que viene Un cambio de gobierno Yo daría 80-20 Que viene un cambio de gobierno 80% de probabilidad De que eso va a ser así Me parece Casi imposible Concebir Que la izquierda Siga gobernando Después de la catástrofe Que ha sido este gobierno Y menos aún Con voto obligatorio Que es lo que tenemos hoy Porque lo restablecimos En Chile Y en este minuto La candidata Que va con todas las de ganar En la pole position Es Evelyn Matei Pero no sería raro Que no termine siendo ella La persona elegida Hay otras cartas Como Rodolfo Carter El alcalde Que está teniendo Mucha llegada Porque está tomando El tema de la seguridad Que para nosotros Es crítico En estos tiempos Con mucha fuerza Y es posible Que surja otro candidato También está mi hermano Johannes Kaiser De candidato A la presidencia De la república Que está subiendo Muy fuerte En las encuestas Cada semana Se sube un par de puntos Es impresionante Así que todavía Está abierto Yo diría A todo esto Hay algunos Que están cantando victoria Allá al lado del Matei Yo no me atrevería A cantarla tan pronto Porque queda todavía Bastante tiempo Aquí a fines del próximo año Y lo que sí sé Con cierta certeza Nadie puede dar Nada garantizado Esto es democracia Pero es que No va a salir elegido Un gobierno de izquierda O sea A menos que la oposición Lo haga realmente Muy mal Pero ahí Ahí quiero hacer una pregunta Axel Ya para finalizar Y es A veces El fuego amigo Termina siendo muy gallino Sobre todo En sectores Que defienden La libertad económica La democracia Y que además Buscan Abanderar La seguridad Como valor democrático ¿Cómo evitar ese fuego amigo? Y si me permites Dar una ñapita Ahí de pregunta ¿Qué le dice El hermano menor Al hermano mayor? A ver El fuego amigo Yo creo que Tiene que evitarse Por dos razones Una por razones De amistad cívica Que es básica Yo creo De la decencia política En general Aunque sabemos Que es difícil Y por otro lado Porque no le conviene Al país Ni le conviene A los partidos Entrar en un fuego amigo Demasiado intenso Y las derechas De América Latina Y también en Chile Tienen una historia De mucho fuego amigo Que termina beneficiando Al adversario En perjuicio De el bienestar De los ciudadanos Entonces Yo espero Que eso no ocurra Hasta ahora Al menos Entre Belín Matei Rodolfo Carter Johannes Kaiser Que son los que se han anunciado Como candidatos presidenciales Posibles La derecha Ha habido bastante Civilidad Y bastante conversación Yo diría Que no hay Una guerra desatada Lo que si hay Más a nivel de partido Ahora para las elecciones Municipales Las cuotas Las peleas Por los cargos Quien va En que comuna Todo eso Y que está mal Porque le están dando También ventaja Al adversario Y yo Simplemente A mi hermano Le recomiendo Seguir Con calma Su vocación Y le digo Que hay algo De destino En todo esto Así que si él termina Siendo presidente De la república Que a esta altura No se ve como lo más probable Pero tampoco imposible Va a haber algo Más allá De lo que todos Podemos controlar Que lo llevó A ese destino Así que Más que todo Lo apoyo Y le doy La confianza Que no está solo Pues Axel Muchísimas gracias Por acompañarnos En tres respuestas Podríamos seguir Conversando Mucho más tiempo Esperamos que Vengas a Colombia Pronto Sabes que estás invitado Y a todos Los que nos han Acompañado hoy Gracias por estar Con nosotros En tres respuestas Con Iván Duque Muchas gracias Me encanta el hecho De que Iván Duque Por un lado Ha hablado acerca De los gobiernos Pobrecistas Porque Por un lado Obviamente es una Referencia medio obvia A los gobiernos Progresistas Pero más allá de eso Empezamos de alguna forma Las personas de derecha Las personas liberales Las personas Conservadoras Y todo el cúmulo De personas más relacionadas Con la libertad Que aquellas personas Que están más relacionadas Con los colectivismos Empezamos una batalla cultural Ya no solamente A nivel artístico Si quieren verlo así O a nivel popular Sino también Una batalla de ideas Relacionada con el lenguaje Que es algo que de verdad Siento que nos falta muchísimo Sobre todo en Bolivia Porque tenemos Muchos significantes vacíos De palabras Que obviamente Fuera significan Muchas cosas Pero aquí no tenemos Una palabra para interpretarlo La anterior vez Ya lo comentaba en un video Pero decía que Hay palabras Por ejemplo Los ñoquis argentinos No tienen una verdadera definición Dentro de Bolivia Lo más cercano Sería decir Yuncus posiblemente O manca gastos Pero realmente No tiene el mismo impacto Que decir ñoqui En Argentina Entonces siento que Tenemos que empezar A generar ese impacto De alguna u otra forma Más allá de eso Obviamente Siempre es un placer Escuchar a Axel Kaiser Porque en general Las cosas que dice Axel Kaiser No están solamente Relacionadas con la filosofía Sino tienen De alguna u otra forma Una relación pragmática En politología Pero más allá de eso Dentro del lenguaje Siento que uno de los Que mejor batalla Culturalmente Es Axel Kaiser Y es más Si tuviera que poner En un podio Liberalismo Latinoamericano Si quieren verlo así De verdad Yo pondría Axel Kaiser Agustín Laje Y Javier Milley Que serían Los defensores De la patria La libertad Y la vida Y la vida O sea Para mí son El podio De los mejores Defensores De las ideas De la libertad Sobre todo De la libertad Si relacionamos más La libertad Con alguien Evidentemente No es por jugar Con los términos Pero de alguna u otra forma Milley Yo creo que lo relacionaría Más con la propiedad privada Ya que es presidente Y está haciendo las cosas Pues la economía Saben En el caso De la batalla cultural Obviamente El mejor defensor De la vida Está Como Agustín Laje Pero el defensor De la libertad Que obviamente Es un término Que abarca muchísimo más Yo de alguna u otra forma Siento que el que mejor Califica es a Axel Kaiser Porque El nivel De Discusión El nivel de debate Que tiene Axel Kaiser Para discutir ciertos temas Relacionados con la libertad Es mucho muy superior A la mayoría De los liberales Incluyéndome Porque sus datos Son muy buenos En fin Yo sé que a muchas personas Chilenas les agrada Axel Kaiser Y a mí también Yo creo que sería Un excelente presidente Y es más Yo creo que él sabe Que sería un excelente presidente Y justamente Ha empezado de alguna u otra forma La batalla cultural A nivel público En todo esto Sobre todo En canales públicos En canales populares En canales Un poquito más de izquierda En el programa Sin Filtros Siento que califica Mucho mejor para presidente Que Johannes incluso Pero obviamente Es algo que tenemos que esperar Hay que ser pacientes Y hay que empezar A liberarnos de la izquierda Y obviamente El trabajo ya ha empezado En fin Para todas las personas Que sean de Bolivia Saben Bueno De La Paz En realidad Saben que vamos a tener Una juntada Voy a meter el flyer Boom Ahí por si quieren checarlo Vamos a tener Una pequeña juntada Con suscriptores Para hablar básicamente Con liberales Porque yo sé Que es muy difícil En Bolivia Hablar del liberalismo Porque Habemos muy pocos Liberales todavía Va a ser además Celebrando mi cumpleaños Es el día 14 de junio Y lo vamos a hacer En la plaza Del carrusel En San Miguel Luego de eso Podemos ir a comer algo O lo que sea Luego de eso También tengo que presentarles El acuerdo generacional Creo que es justo y necesario Que lo firmen Yo lo pongo en todos los videos Por si alguien nuevo Cae en el video Y quiere firmarlo Me parece muy importante Que empecemos a generar Este tipo de propuestas También Tienen este hermoso QR De aquí Por si quieren donar Recuerden que en el canal No creemos en los impuestos Creemos en las donaciones Voluntarias Yo sé que este programa Le va a llegar a mucha gente De Chile y muy posiblemente No pueden donar Y me han dado la sugerencia De hacerlo en criptomoneda Pero legalmente Con la persecución política Que tenemos en Bolivia Es muy difícil Hacerlo en criptomoneda Porque legalmente Es ilegal en Bolivia Y obviamente todos sabemos Que es irrastreable Por lo que es una ley Bastante estúpida Pero Aún así Sirve de excusa barata Para perseguir activistas Ok De verdad Aquí han utilizado Las cosas más truchas Que se pueden imaginar Para perseguir activistas Entonces Es por eso que no puedo Crear una wallet O sea ya Sincerizándome con Sincerándome con Con mi público chileno Que sé que es bastante Pero nada O sea yo de verdad Defiendo muchísimo La cripto Y defiendo La desregularización De la moneda Pero no No puedo utilizar Públicamente una wallet Porque Eso Porque de verdad El gobierno te persigue Muy jodido en Bolivia Creo que Externamente La gente no se hace Una idea De la cantidad De persecuciones Que tenemos Los activistas liberales O ni siquiera Los activistas políticos En Bolivia Es muy 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 caótico En fin Suscríbanse al canal Síganme en todas mis redes Pueden escribirme A través de Insta Sobre todo Que es donde más rápido contesto Suscríbanse al canal Ayúdenme a llegar A la meta también Para que podamos Regalar heladitos El día de De la reunión De No sé De la juntada Que de todas formas Por cierto Lo de la juntada Ha sido una idea De los suscriptores Con lo que estoy muy agradecido Y yo repito siempre eso Pero estoy muy agradecido Con la comunidad Que estamos creando Y nada Si no me agarran Nos vemos la próxima Chau chau